Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste. Tu esposa siempre fiel, tus hijos y tu hogar, ¿por quién los cambiaste? Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual. Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Pero allá, amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero allá, amor, te pido por favor no me dejes sola. Pero allá, amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero allá, amor, te pido por favor no me dejes sola. No sé lo que pasó con este gran amor que un día me juraste. No sé si terminó o fue que no existió o solo me engañaste. No puedo comprender tu extraño proceder y este desamor. Si todo fue mentira, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Pero allá, amor, te pido por favor no me dejes sola. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Claro, 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 para que la gente lo conozca y también lo pueda adquirir también. Claro que sí. Pues ahí está la música de Ingrid Lozano, por lo pronto nos vamos.